¡Tiempo! 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 ¡Voy a pulir también! ¡Tiempo! No es buena, no es buena ¡Ah! ¡Ah! Ok ¡Por de puta! ¿DJ? ¡Tiempo! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Se baila esta, eh! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡A tomar por culo, hermano! ¡A ver si vogalizas un poco, chaval! ¡Parece que hablas rumano! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡A tiempo! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Luego! ¡No os juntéis a la salida por favor! ¡Tiempo! ¡Vale! ¡Dij cuando quieras! ¡Tiempo! Ah, ah, mira, míralo, míralo, míralo Eh, 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 ya, ya, mira Ya sabes que el puto Varto a este tío le está follando Y doy un ánimo a la gente, tronco que me está animando Y a tomar por culo todo, porque esto va fluyendo Yo no te hago un doble tempo, prefiero follarte lento Vámonos hijo de puta, no te insulto, te lo digo Esta es la mierda, esta es la ruta Y no, no te conozco de nada, te meto sangre Compadre, es lo que hay, porque si no, no tengo aire Y a tomar por culo, fluye todo, esto es freestyle Esta es la mierda que yo traigo desde la capital Fumo un mai, es lo que hay, chaval, me fumo otro porro Y la follada no me la ahorro, eres un tolay Va, lo fluyo a tomar por culo todo Me comes la polla, hijo de puta, y después das el bolo Porque eres más mongolo que mis cojones Porque me comes los huevos y te ahorras los marrones Ah, 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 ah Tiempo, tiempo Madre mía Niño Cuando quieras Niño, ¿está listo? Ok Tiempo Yo, 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 yo Sabes que te lo voy a hacer Que te quede claro que no era por vos Sino porque tengo más cojones que tu hermano Pero no era tocarle porque esos amas siempre brú Pero sabía que tenía más cojones que la aguanta pa' la mirada Con un par de huevos Y me quedan diez para apoyarte hermano Y lento, pues tal vez no Porque te quede claro que te follo sin condón Y que en esto hermano pues ya sueno mejor que tú Tiempo Madre mía, madre mía Cuánto nivel, madre mía Cuánto nivel por las dos partes, madre mía Vale, un segundo antes de nada Los que están en los pasillos sentados y todo eso No pueden quedarse ahí Yo lo siento mucho pero Si, a ver, es que Luego hablamos tú y yo si quieres luego Bueno La gente que estáis en plan sentada y tal No os podéis quedar ahí Porque si no nos lo chapan y Yo me lo estoy pasando muy bien chavales No sé si vosotros también Pero bueno Tenemos ahí a los técnicos Gracias chicos Lo siento muchísimo Pero es que Lo siento mucho chavales Luego si queréis hablamos luego Bueno chavales Jurado por favor Ya me lo Decid bien que si no me entero Una Dos Y tres ¡Ha ganado harto señores! Que sepáis que no me han dado nada Si no lo haría bien Tenemos réplica señores La camiseta la ha hecho mi madre No os preocupéis A ver A ver Porque si no me entero Vale señores DJ por favor ¡Tiempo! Pero que estaba gritando la gente Cuando no podía ni asimilar Cuando no podía ni asimilar Que en su frente hermano Un puño yo le daría Pero no Pero no Claro que no Es la improvisación hermano Yo ya sueno mejor Pero Quería sangre Y yo se la doy Entera La diferencia Que era de golmenar Y yo solo de manza Ya ve Como siempre sonaba Y siempre se rayaba Y era la sílaba Que en tu cara Y hasta allá va Yo con palabras Te voy Y oí que era normal 10 segundos ¡Tiempo! Ok ¿Estáis listos? El DJ ¡Tiempo! Ah Ah Mira Ah 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 Mira Ah Mira Yo te follo el culo Pero con mayonesa Antes me he sacado la polla Pero la he puesto en la mesa Te lo digo claro Y no entiendes la mierda Que yo suelto Que estoy suelto Que estoy el belto Pero la marco en el centro Y te miro a la cara Tronco Es lo que hay Calla tola Y me fumo un maiz Vengo de Madrid Ya sabes Yo tengo las putas Siete claves Pa' matarte Pa' enseñarte la mierda Que hay en este puto arte Surge el flow Surge la Me he trabado un poco Tronco Pero a mi me va a dar igual Yo sigo Andando Rapeando Improvisando Partiendo culos En la tarima Porque voy rimando Y surge todo este patrón Surge ya toda mi ilusión No me muevo del escenario A diario Es mi pasión Te lo clavo Tronco Y te lo digo Esta es la mierda Que hay Yo no canto Pero te follo To el culo Ya tola Y a tomar por culo Toda la mierda Te rompo To el culo También ya te aboraste Tiempo Ya no hay más réplica No me puedo confundir A lo que Señores del jurado Por favor Por favor Sé que soy muy tonto Pero por favor Ok chicos Señores Una Dos Y tres ¡Ha ganado Barto! Ok ok